de minecraft y hoy no estamos con nadie porque quiero hacer un survival yo solo y bueno aquí estamos aún vale aquí a el canal de 713 que él también sube mucho contenido diario en su canal vale y bueno si no queréis verme sólo podéis ir a los otros vídeos de nuestros canales o a los de roblox y a los del brawley es depende si queréis eso o no y si no queréis ninguna y bueno vamos a jugar un ratito de minecraft en esta nueva serie si no y si no queréis podéis ir a otro vídeo no pasa nada yo hago este vídeo y bueno que no me quites mi presentación no pasa nada vamos a tener un poquito y bueno vamos a hacernos aquí lo básico palitos y ya está que nos vamos vamos a tener este otro árbol ya que lo tenemos aquí por si que nos hace falta más más cosas y vamos a picar por aquí por aquí y por aquí esta tarde no podré subir mucho contenido porque me voy a comer por ahí pero bueno es lo que hace y no sé si este vídeo se subirá mañana o qué pero yo lo estoy subiendo y domingo 25 de octubre a las 12 y media así que si estáis viendo este vídeo otro día pues no os enteraréis porque ya habré subido otros vídeos pero no sé cuándo lo voy a subir hoy mañana pasado o cuando sea bueno vamos a buscar ya comida comidita por aquí no tanto árbol y vamos a ver escucho mobs ya ya tenemos un stack de madera estamos por aquí a pillar ovejas ovejas y ovejas para hacernos la camita este caballo pobrecito no lo voy a matar y hay una oveja chicos primera oveja primera grana y ahí hay una mina pero no vamos a ir a campo abierto y vamos a buscar más más ovejitas 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 y de aquí bonitas vale chicos pues ya tenemos la cama pues ya tenemos la cama ya tenemos la cama va a temerla ya y cama cama por aquí y ya está y vamos a pillar la mesa y vamos a seguir nuestro camino si os gusta esta serie agradecería muchísimo que les deis un buen like y una buena suscripción y aquí tenemos a dos cerditos hola como jazz cerdito y eso te va a pasar a ti también fuera y se está haciendo un día de noche así que bueno chicos yo creo que por hoy ya está bien por hoy del día del minecraft si hoy llevamos seis minutos que me parece increíble que solo llevemos seis minutos y ya tenemos cama o sea pues ya es de noche me parece increíble que ya llevamos seis minutos de vídeo y ya tengamos cama y herramientas que bien vamos chicos vamos a seguir por aquí y tenemos rabín chicos tenemos rabín cuidado que no venga nada la lana no la quiero yo solo quiero conmigo la experiencia la verdad es que no la quiero que pedazo rabín yo creo que voy a pasar al otro lado para pillar de hierro que hay por aquí vale 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 estamos aquí estamos aquí vamos a picar por aquí vamos a picar por aquí y un poquito de piedra vamos a picar por aquí un poquito y ya está y por eso tenéis vídeo esta tarde porque como no puedo pues pillar ese hierro no 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 y el hierro está ahí arriba que conste que lo estoy intentando vamos a poner por aquí vale aquí está el hierro como esto no lo puedo picar vamos a hacer así una cubierita vale bien podemos aguantar aquí vamos a poner la camita vamos a poner la mesa de graboteo y vamos a tener que picar aún más no sé si va a ser no sé si va a ser temporal pero aquí aquí tenemos mira de sobra ahí está la camita luego también aquí los cofres los cofres la mesa de crafteo y no sé si va a ser no sé si va a ser Vamos a hacer un horno, esto, esto, y a dos de cara, nada más. Y vamos a picar esto, y el horno por ahí.